No es un adiós porque aquí estás Y sin razón de ser, la sangre que corre nos quema Coja tus divinas con mis sueños Esa pasión en ti yo soy Y no caeré, y no caen las hojas No hay temor en mi corazón Hay amor, no viviré Errante en la sombra La venganza es hacer más Revolución, no es un adiós porque aquí estás Porque no esperaremos, como ellos La repartición de la torta O que el sol se les venga a la espalda Porque por el contrario, nosotros estamos Donde este sector del país no tiene ni la moral El deseo de llegar porque no están interesados Estamos construyendo el socialismo bolivarial El socialismo te avisa Tenemos la mayoría del pueblo venezolano Tenemos barrio y tenemos calle No hay un adiós que no hay un adiós Por la conciencia, la razón que dejaste en mí No habrá un adiós Y no caeré Como caen las hojas O el temor en mi corazón No hay amor, no viviré No viviré Errante en la sombra La venganza es hacer más Revolución No habrá un adiós porque aquí estás No habrá un adiós porque aquí estás No habrá un adiós porque aquí estás Adiós Me gusta Gracias.